Con el auge de la tecnología, la vida útil de nuestros dispositivos electrónicos cada vez es menor y transcurre menos tiempo desde que salen al mercado hasta que se vuelven obsoletos o pasados de moda. Por otro lado, la información que almacenamos dentro de estos es enorme y de carácter muy sensible en muchos casos. Hablamos por ejemplo de datos de contactos, datos bancarios, conversaciones privadas, emails, fotos, vídeos, lugares que frecuentamos, gustos y preferencias, entre muchos otros. Si al deshacernos de nuestros dispositivos no nos aseguramos de eliminar toda esta información, puede acabar en malas manos y tener consecuencias muy desagradables para nosotros. Veámoslo a través del ejemplo del padre de la familia cibernauta. Nuestro protagonista acababa de comprarse un smartphone nuevo y el modelo antiguo se lo había regalado a su hijo. Antes de dárselo, el padre hizo una copia de seguridad y borró todas las apps que había instalado, sus fotos, vídeos, las notas importantes y los contactos. Cuando llegó a manos del hijo, comenzó a instalar sus apps favoritas y acceder a los servicios que utilizaba habitualmente. Cuando le tocó el turno al gestor de correo electrónico, se dio cuenta de que las credenciales del padre ya estaban guardadas automáticamente y, sin querer, accedió a su correo electrónico pudiendo ver todos sus mensajes. Al parecer, nuestro protagonista había utilizado el guardado automático de credenciales en el navegador, por lo que gran parte de sus cuentas habían sido almacenadas y se podía acceder a ellas sin necesidad de introducir la contraseña. El hijo inmediatamente notificó al padre para corregirlo. Por suerte para la familia, este suceso no llegó a más. Pero… ¿qué crees que hubiese pasado si se lo hubiese vendido un extraño? ¿Y si se hubiese dejado más información sin borrar? Aunque creamos que han sido completamente eliminados, muchos de estos datos pueden recuperarse fácilmente. Te sorprendería la cantidad de información que nuestros dispositivos almacenan sobre nosotros. Por ello, antes de venderlos, regalarlos o tirarlos, te recordamos que hagas un borrado seguro desde los ajustes de tu dispositivo. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios.